¿Y eso para qué lo pone? ¿Para qué no se le...? No lo sé. Si quieres que te diga la verdad, eso se lo tengo que preguntar yo a José. ¿El que tiene puesto? Pues tiene lo mismo que yo, coliflor, cole, ¿eh? Estos son colifloros, ¿no? Y acerga, lechuga, cebolla, entre medias de la acerga. Este es un profesional, ¿eh? Sí, sí, esto me lo dio, me lo dio José. Dice, este es que son dos hermanos, por lo visto. Habrán plantado la vida. Dice, y llevan muchísimos años. Mira, tiene perejía aquí, ¿no? Esto es un colo ya.